José Alberto Alonso, candidato a la presidencia municipal de Acapulco, salió ileso de un atentado con 14 impactos de bala cuando se dirigía en automóvil hacia un evento de campaña. El político aseguró que pese a este ataque en su contra, no desistirá de su candidatura para las elecciones del próximo 6 de junio. 14 impactos de bala, de arma de fuego, lo que nos dice la fiscalía de armas de 9 milímetros, pues no eran flores, creo que querían acabar, no lo lograron, no consideran su objetivo y yo les digo a todos ellos que no nos vamos a detener. Alonso está convencido de que el atentado corresponde a un tema político, aunque resalta que no ha recibido amenazas de ningún tipo, sin embargo sugiere que debido a su crecimiento en las encuestas, sus rivales se han visto debilitados. 100% es político, este tema es político, ¿por qué no pasó antes? ¿por qué no me hicieron algo antes? Esto es un tema a unos días de la elección, tema político, 100% totalmente lo considero así. El candidato indicó que interpondrá las denuncias correspondientes y manifestó su deseo de atacar la violencia que se apodera de Acapulco. Cabe señalar que 31 municipios guerrerenses se encuentran en alto riesgo de incidencia delictiva.